1, dale, 50 izquierda, 2 larga, se abre sobre rasante para puente estrecho, asfalto, para derecha 2 larga, se abre mal, peralte 40, derecha 5 para izquierda, 4 larga, ojo se cierra sobre puente y graba 30, derecha 4 sobre rasante, para izquierda 6, 80, izquierda 6 larga sobre posible salto, frena 30, izquierda 5 larga, se cierra 4, para derecha 5 sobre rasante, 30, izquierda 3, se cierra para derecha 3 larga, se cierra sobre rasante, 50 asfalto rasante, para derecha 4, se abre sobre rasante 30, izquierda 2, se cierra, no atajes, para derecha 2, se abre sobre puente estrecho 80, izquierda 6 larga, se cierra y recta sobre rasante 150, derecha 5 larga, se abre sobre rasante, para izquierda 6 larga sobre rasante, para derecha 6 larga, se cierra, recorta en graba, e izquierda 6 larga, se abre sobre rasante 30, derecha 5 para izquierda, 3 sobre rasante, no atajes, para derecha 5 sobre rasante, se abre larga 30, derecha 5 larga, se cierra 4, 30, derecha 4, 30 recta al centro, sobre gran salto 80, pequeña rasante 60, derecha 4 larga, se cierra, para izquierda 4, se abre sobre rasante, para derecha 4, se cierra, para izquierda 5 larga, se cierra 2, recorta, se abre 30, izquierda 6, izquierda 6, para derecha 4 larga, para izquierda 3 larga, se cierra, no atajes, para derecha 4 larga, se abre sobre pequeña rasante 30, rasante para izquierda 6 larga, se cierra, se abre recta sobre rasante 120, derecha 3, derecha 3, se abre sobre rasante, para izquierda 6, 50, ojo, derecha 2, se cierra, para izquierda 2, se abre sobre rasante 80, izquierda 6, sobre rasante, larga, se cierra, pasa cruce, continúa, muy larga, y ojo, se cierra 2. 30, derecha 4 larga, se abre sobre rasante, muy larga, ojo, frena 30 izquierda, 5 larga, sobre rasante, se cierra 2, se abre 50, derecha 6, se abre 80, recta al centro, sobre rasante 50, derecha 5, se cierra, se abre sobre rasante 80, recta pequeña, recta pequeña, rasante 150, izquierda 6 larga, se cierra 5, 80, frena derecha 5, larga, se cierra 2, sobre rasante, se abre 30, cuesta abajo, izquierda 4 larga, se cierra, se abre sobre rasante 30, sigue a la izquierda, sobre rasante larga 30, derecha 5 larga, frena 30, escuadra derecha, no se ve, para izquierda 5, se abre, recta derecha, sobre rasante, continúa, sobre rasante larga, para derecha 5 larga, se cierra 2, no atajes, se abre sobre rasante, para izquierda 3, para derecha 3, para izquierda 5, para derecha 4, sobre rasante, para izquierda 6 larga, se cierra 5, sobre rasante 50, derecha 6, sobre rasante 80, izquierda 3, se cierra 2, 50, rasante para izquierda, 5 larga, se cierra 3 larga, para derecha 6, para derecha 6, sobre rasante larga, se cierra sobre rasante larga, se cierra 3, se abre, derecha 6, sobre gran rasante y posible salto, para izquierda 4, para derecha 6, para derecha 6, para derecha 6, se abre sobre rasante larga, de repente derecha 3, corta 80, cuesta abajo, derecha 5, sobre rasante, para izquierda 4, 80, rasante, cuesta abajo, izquierda 5, 50, derecha 5, sobre rasante, para izquierda 6, sigue a la derecha y 120, ojo, derecha 3, sobre rasante, se cierra 1, para izquierda 2, para izquierda 2, no atajes, se abre para derecha 2, se cierra sobre rasante, para izquierda 4, larga, se abre sobre rasante, e izquierda 6 y derecha 4, larga, sobre rasante, se cierra 2, para izquierda 5, frena 30, no se ve, izquierda 1, se cierra 40, izquierda 3, se cierra sobre rasante, para derecha 4, para izquierda 3, se abre sobre rasante, 50, derecha 1, se cierra, para izquierda 6, se abre sobre rasante, 70, izquierda 5, izquierda 5, sobre rasante, para abadén, y ojo, derecha 5, se cierra 2, sobre rasante, 50, cuesta abajo, izquierda 1, se cierra, y derecha 4, larga, sobre rasante, se cierra 2, se cierra, para izquierda 5, se abre sobre rasante, para derecha 5, sobre cruce 30, izquierda 4, se estrecha, derecha 6, recta, izquierda 40, derecha 4, sigue sobre rasante, y salto para izquierda 3, se cierra, no atajes, para derecha 4, se abre sobre rasante, y ojo, izquierda 2, sobre rasante, se cierra 1, 50, sobre rasante, cuesta abajo, derecha 2, se cierra, para izquierda 2, 40, derecha 4, sobre rasante, para izquierda 5, muy larga, se cierra 4, sobre rasante, para derecha 3, sobre rasante, se abre, y recta derecha, sobre rasante, 30, izquierda 5, no atajes, para derecha 6, se abre, recta al centro, sobre salto, y sigue a la izquierda, 80, derecha 5, se cierra para izquierda 4, larga, se abre, 50, recta al centro, sobre gran salto, 80, derecha 6, frena 40, sigue al centro, sobre rasante, para derecha 3, se cierra, para izquierda 3, para derecha 3, sobre rasante, para izquierda 4, se abre, 50, izquierda 6, sobre rasante 120, izquierda 6, 100, recta derecha, sobre gran rasante, y salto 50, recta rasante 80, derecha 6, para meta, bien hecho. ¡Gracias!